Este viernes 15 y sábado 16 de mayo se llevará a cabo la maratónica virtual para apoyar a los artistas de Pérez Celedón, la cual es organizada por Somos Más PZ. La intención es recaudar víveres para las familias de los artistas afectados. La idea nació de la misma situación, la emergencia que tenemos a nivel mundial del COVID-19. Los artistas, los músicos, los solistas, todo lo que es la parte cultural de este país, pues se ha visto muy afectada desde que inició toda la emergencia. Y nosotros creo que conforme se vaya reactivando la economía vamos a ser los últimos, porque dependemos realmente de los eventos masivos. Entonces por ahí vino la idea, nos unimos en un grupito de dueños de grupos musicales y empezamos con ir dando ya toda la logística del evento y pues ahorita ya estamos preparados para llevarla a cabo este fin de semana. Los donativos se van a recibir en el Complejo Cultural y habrá presentaciones, pero cerradas al público. Las puertas del Complejo Cultural van a estar abiertas desde las 9 de la mañana, el día viernes 15 y sábado 16. La gente puede llegar ahí a dejar su donativo, va a haber un equipo con todo el protocolo, ¿verdad?, que hay que cumplir ahorita. Va a haber un equipo ahí ya encargado de recibir los donativos a partir de las 9 de la mañana. Y a partir de la 1 de la tarde vamos a iniciar con las transmisiones ya de los conciertos virtuales, donde se van a presentar este, vamos a tener bloques infantiles, cristianos, zumba, música popular, solistas y todo lo que es la parte ya musical de los grupos. ¿Dónde los pueden observar? Vamos a tener transmisión a través de todas las páginas que tenemos asociadas, empezando por la de nosotros, que es la página Somos Más PZ, que ya la gente puede ingresar ahí, darle like y seguirnos a través de las transmisiones que vamos a enlazar ahí con todas las páginas. La intención es recoger víveres, ¿es así? Pues ese es el objetivo principal, vamos a armar todos los diarios que podamos para ayudar a todos los compañeros del gremio. Y tenemos también habilitado un simple móvil, que es el 83 17 92 94. Lo recaudado es para ayudar a los artistas que están muy afectados por el COVID-19 debido a la cancelación de las actividades. En este caso estamos enfocados en ayudar a todos los que van a estar participando en la actividad. ¿Cuántos grupos se han sumado a eso? Grupos musicales tenemos cerca de ocho y solistas anda por ahí parecido. Después de ahí ya le agregamos los shows que vamos a tener de los magos, payasos, lo de zumba y diferentes tipos de representaciones artísticas. Así que apoye a los artistas locales este viernes y sábado. Gracias. 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 Gracias.